Vamos a hacer una canción del año 97 llamada Roberto Y siempre hablan de lo mismo Como loros que repiten lo que escuchan Yo te veo colgado de repente De la puta va a saltar un puente No me gusta que hable mal de este tipo Porque Roberto es amigo mío Y lo mejor que ahora Estirarte de cabeza Me calienta que hable mal de él Aunque sea medio nabo si lo parten por el medio Y lo mejor que ahora Y es volar de la cabeza Y no entiende mi satisfacción Porque solo tienen un motel Dentro del pulmón Y no entiende mi satisfacción Y le molesta cuando fumo Y cuando fumo me derrama No entiende mi satisfacción Porque solo tienen un motel Dentro del pulmón Y no entiende mi satisfacción Y le molesta cuando fumo me... Y la poli lo tiene bajo candado Porque dice que Roberto es un degenerado Pero le quieren encajar un inhalante Para ver si es cabeza de parrante Y Roberto que es un amigo Me dice que te busco solamente contigo Así que no te metas con él Porque si no te la verás conmigo Y no entiende mi satisfacción Porque solo tienen un motel Dentro del pulmón Y no entiende mi satisfacción Y le molesta cuando fumo Y no entiende mi satisfacción Y no entiende mi satisfacción Y porque solo tienen un motel Dentro del pulmón Y no entiende mi satisfacción Y no entiende mi satisfacción Y le molesta cuando fumo Baby, baby, baby Siempre hablan de lo mismo Como los que repiten lo que escuchan Yo te veo candado de repente No me gusta que hable mal de ese chico Porque Roberto es amigo mío Lo mejor que ahora Tú puedes hacer un tirante de cabeza Abajo de un tren Y me calienta que hable mal de él Aunque sea medio una voz y lo parte por el medio Y lo mejor que ahora Tú puedes hacer un volar de la cabeza, bebé Vuela, nena No, no entiende mi satisfacción No, no entiende mi satisfacción No, no entiende mi satisfacción Muchísimas gracias La verdad, los agradecidos somos nosotros De estar acá participando en esta fiesta En este gran show de La Vela, una banda hermana Uniendo también música y uniendo pueblo Porque veo de todos lados banderas De todos lados del aguante Así que, muchísimas Pero muchísimas gracias Gracias